He visto entre los árboles tu pelo Me jugaba con el viento De pronto el sentimiento se apelera De mi mente eres tú El sol se ha levantado y me canto El mar se está mirando desde el estudo De unito y de repente el horizonte Es tan distante como tú Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado yo por tu corazón mágico Y hasta Guadalupe, Zacatecas y Chacanes He visto entre los árboles tu pelo Me jugaba con el viento De pronto el sentimiento se apelera De mi mente eres tú El sol se ha levantado y me canto El mar se está mirando desde el estudo De unito y de repente el horizonte Es tan distante, es tan distante como tú Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena canción de amor Y la vida siempre ha sido así Y por tu lado yo por tu corazón mágico A los amigos de Jalisco, compadre Para toda nuestra gente bonita de esta noche Gracias por estar con nosotros Gracias por sus aplausos Gracias